100 mil, mi placa, mi primera placa, voy a tener mi placa, no puedo Hola mis manzanitas, hola mis manzanitas, hola mis manzanitas, hola mis manzanitas ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos al video más importante del 2018 Manzanitas, somos 100 mil Se los juro, se los juro desde lo más profundo de mi corazón que yo no lo puedo creer, no lo puedo creer Es una locura, es mucha gente, 100 mil es demasiada gente Voy a intentar hablar sin llorar, porque ya lloré suficiente hoy, voy a intentarlo, ¿ok? Aquí vamos Les voy a explicar más o menos lo que van a ver en este videito para que lo entiendan Hoy es domingo 30 de diciembre del 2018 Y en la madrugada del 29 para hoy 30 Me di cuenta de que ya éramos 99 mil Es que hasta eso me emociona Y yo dije, vamos a llegar en cualquier momento Entonces fui como haciendo un videito para ir viendo mi reacción si llegamos en ese momento Y esto se lo voy a dejar a continuación para que vean como más o menos yo estaba de enloquecida Al saber que nos faltaba esto de poquito para llegar Familia Miren, mejor me puse un filtro para que no sufran tanto con mi falta de maquillaje en este rostro Ok, este es el video más improvisado del mundo Estoy en pijama, estoy hecho un desastre O sea, cero maquillaje, son las 2 y media de la madrugada Se me está atrapando la lengua porque es que no sé cómo explicar lo que sea hasta ahora mismo Bueno, este videito lo estoy haciendo a esta hora Y sin nada de maquillaje, sin nada de producción, sin nada de nada Porque estamos a punto de llegar a los 100 mil O sea, 100 mil Yo, 100 mil No lo puedo creer Bueno, en realidad no, a punto, a punto Tenemos 99 mil 60 O sea, que nos falta mucho todavía Pero o sea, ya hay un 99 ahí, ¿me entiendes? Y entonces decidí hacer este video porque como ya nos falta poquito Como quien dice Y esto es algo muy importante y significativo para mí Quiero como que quede el recuerdo Y, o sea, todavía nos falta mucho Ya a mí se me están agotando los ojos Porque es demasiado importante para mí Y, o sea, ustedes me han apoyado muchísimo Y de hecho me llevan la cuenta por Instagram Leo mensajes de ustedes diciéndome Ya te faltan dos mil, ya te faltan mil Y es como, wow, están contando junto conmigo Están esperando el momento junto conmigo Y bueno, es demasiado lindo para mí Y perdón que este video tenga esta tan mala calidad Que probablemente se oiga muy bajito Porque estoy hablando bajito Yo sé que a lo mejor no tengo una buena luz Pero ustedes quédense con la esencia Y, o sea, es el video más improvisado del mundo Y no es como yo hubiese querido recibir los 100 mil Yo quería hacerlo bien, todo bonito Pero lo importante es que ya vamos a llegar O sea, yo me voy a acostar ya a dormir Y probablemente mañana cuando me levanto A lo mejor no hemos llegado O probablemente lleguemos mañana Pero ya yo quería como grabar a partir de ahora Que somos 99 mil y piquito Para que ya vean como mi emoción Hay un trípode por ahí Y otro Y un mapa Pero bueno, hace un ratito teníamos 99 mil veintipico Veamos cuánto tenemos ahora Aquí tengo mi computadora que no me despego Ok, tenemos 99 69 Ok, miren Miren ustedes mismos Ay, se ve muy hermoso Ando literal como tonta pegada a la computadora Viendo cada suscriptor que sube Manzanitas, tengo mucho sueño Bueno, ahora sí Con estos 99 mil 122 Me despido A dormir Y espero mañana tener Muy buenos días Mañana lo chequeo todo cuando me levante Estoy demasiado feliz Ay, Dios mío Buenos días, mis manzanitas ¿Cómo están? El día de hoy Bueno, ya es el mismo día de ayer Pero por la mañana Porque ya era de madrugada Les cuento que todavía no hemos llegado Tenemos 99 mil como 600 o algo así O sea que ya nos falta muy muy poquito Pero no hemos llegado Así que bueno Vamos a seguir esperando Y bueno, mis manzanitas Como vieron en ese videito Yo quería grabar el momento exacto De los 100 mil así Con la computadora Esperarlo junto con ustedes Pero desgraciadamente Tuve que trabajar Y no me dio tiempo verlo No me dio tiempo ver mi 100 mil corriendo Y eso me dio mucha tristeza No lo pude ver Saben, no Yo quería ver como Cambiada de 99 mil 999 a 100 mil Y no pude Y eso me entriste así un poco Lloré demasiado de la emoción Y también porque no pude captar el momento Y era algo muy importante para mí Que yo lo quería hacer Pero no pude Cuando chequeé mi teléfono Vi que nos faltaban 100 Y dije Ah, yo creo que si me va a dar tiempo Para grabar mi reacción Fui al baño Lo más estúpido del mundo Y lo que me tardé en el baño Fueron, no sé Dos minutos Y cuando vuelvo a coger el teléfono Que chequeo Ya éramos 100 mil 20 Y fue como Y hice así como O sea, ni yo O sea Yo sabía que íbamos a llegar ya Pero no así tan rápido Y al momento que vi los 100 mil Empecé a llorar Todos ustedes me empezaron a mandar muchos mensajitos Felicitándome Y eso me hacía llorar aún más Porque De hecho Algunos de ustedes Sí captaron el momento Momento exacto De cuando llegamos a los 100 mil De hecho les voy a poner estos videitos aquí Felicidades Yancy Ya llegamos Besos Te quiero muchísimo Yo estoy demasiado feliz Por este gran logro Porque o sea 100 mil es un numerazo Es muy muy grande De personas Que están aquí Por mí Solo por verme a mí O sea A mí Que no me peino Que es un desastre Y me emociona tanto Porque ustedes no saben cuánto lo soñé O sea No tienen una idea Lo soñé Lo soñé Lo luché Lo esperé mucho Y ver que ahora está ahí No puedo Que Persevera alcanza Y o sea 100 mil Mi placa Mi placa O sea Mi primera placa Voy a tener mi placa Que la placa Para mí Yo la anhelaba mucho Porque representa Que YouTube Sabe que existes Porque te mandan una placa Con tu nombre ahí Plasmado Que te toman el tiempo De poner tu nombre En una placa O sea Que saben de tu existencia Eso no me entra en la cabeza Que YouTube Sabe que yo existo Es que yo estoy Ya quiero tener mi placa De hecho Cuando yo me mudé aquí Ven que yo tengo como Ese cuadro ahí Y aquí hay un espacio en blanco Ese espacio Siempre dije Este espacio Es para mi placa Que ya va a estar ahí Que ya viene Miren Va a estar ahí No puedo creer Se los juro Desde lo más profundo de mí Que estoy totalmente agradecida Porque ustedes están haciendo Mi felicidad O sea Esto me hace muy feliz Me hace feliz Estar en contacto Con ustedes Me hace Literal Siento que lo logramos Juntos Porque Esto no estaría pasando Sin ustedes Sin cada uno de ustedes Cada uno Hizo que yo llegara O sea Si se va a uno Serían 99.999 No 100.000 O sea Cada uno cuenta mucho Y yo se los agradezco Infinitamente Porque Se los juro Que es Muy importante para mí Ahora que veo el resultado De tanto esfuerzo De verdad que siento Que cada vez velada Editando Valió la pena Cada crítica Que he tenido que leer Vale la pena Cada insulto Cada hater Todo eso ahora mismo Vale muchísimo la pena Porque estoy logrando Lo que yo amo hacer Eso es demasiado bonito Ver que inspiro Muchas personas Ver que Gente Que no te conoce Que nunca te ha visto En su vida En persona Que nunca te ha tocado Que han hablado contigo En persona Ver que tanta gente Te ama Solo por lo que tú eres Y por lo que tú muestras Eso es Lo más hermoso Y en un video Hace tiempo En un video Lo dije Que quería llegar A los 100.000 Antes de que se acabara El año O sea Y se me cumplió Pero así A como mismo Lo pedí Porque hoy estamos A 30 de diciembre Probablemente Cuando ustedes Estén viendo esto Ya sea El 31 Un día Nada más Para que se acabe El año Y se me dio Se cumplió Tal y como lo esperé Tal y como lo planeé Como lo pedí Entonces Luchen Luchen muchísimo Por sus sueños Porque si se puede lograr O sea 100.000 Yo Yo con 100.000 Yo que Que quien soy yo Para tener 100.000 Es un gran logro Y Ustedes Me hacen muy feliz Los amo mucho A lo mejor son así Ya muy cliché Que sin ustedes No soy nada Y todo Es que es la verdad 100.000 100.000 Wow No dejen jamás Que nadie Ninguna persona Que los critique Nada ni nadie Cambie el plan Y la meta Que ustedes tienen Porque imagínense Que yo me hubiese parado Desde la primera vez Que alguien me dijo Que no lo iba a lograr Porque me lo dijeron Muchas veces Hay que tener Perseverancia Ahí todo el tiempo Y ser terca Yo lo bueno que tengo Es que soy muy terca Mucho Y yo voy a la pared Y me estampo Y me estampo Hasta que rompo la pared Pero lo logro Siempre Y no es porque tenga Un truco de magia Es porque Ahí Ahí No me importa No me importa nunca Lo que nadie diga No lo entiendo No lo entiendo Todavía como yo Yo Miren que hermoso Si en 1979 O sea Llegamos hoy Y ya casi vamos Para los 101 mil Los amo Amo Demasiado Los amo Y bueno mis manzanitas Les traigo Una sorpresilla Ya que ustedes Me han dado Tanto 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 Me han dado Tiempo Que lo aprecio Demasiado O sea Que alguien te dé Su tiempo Es valiosísimo Ya que ustedes Me han dado Tiempo Me han dado Muchísimo amor Me han dado Mensajitos lindos Me han dado Apoyo Ay me han dado Apoyo No No me han dado Apoyo Ven acá Este no es el Pollo que todos Quieren ver en este Canal Pero bueno Aquí está Representando Pero bueno Ya que ustedes Han estado ahí Fielmente conmigo Hasta que llegáramos A la gran meta Yo les tengo Una sorpresa Y en este videito Quiero anunciarles Que vamos a estar Teniendo un sorteo Para festejar Para celebrar Y para agradecerles Que ya somos Más de 100 mil Suscriptores En este canal Es un sorteo De lo más profundo De mi corazón Les voy a estar Regalando unas cosillas Que luego van a ver En otro videito Que voy a hacer Especialmente Para explicarles Todo lo del sorteo Y para mostrarles Las cositas Que les voy a estar Sorteando Espero que esta idea Les guste Espero que Les encante Todas las cositas Que les voy a estar Regalando Pero bueno Ya 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 no los aburro más Quiero que sepan Que hoy más que nunca Los amo muchísimo Juro que no Encuentro una mejor manera Que despedir el año Que este video Les deseo Que el 2019 Sea El mejor año De todos ustedes Que logren Muchísimas cosas Espero que nosotros Como un canal Como familia Como este proyecto Que estamos creando juntos Espero que crezca Muchísimo más Que logremos Muchas metas increíbles Y espero que O sea Que logren Todo lo que ustedes Quieran Y bueno Mis manzanitas Si les gustó Este video Que yo espero Que sí Porque es el video Que más les tiene que gustar Porque es uno De los videos Más importantes Que habrá en este canal Si les gustó Este video No se olviden De regalarme Un like Y muy importante Muy 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 importante Suscribirse por ahí abajito Por donde dice Suscribirse Para que seamos Muchísimos Muchísimos más Para que esta familia Crezca aún muchísimo más Para que seamos Un manzanal Así de grande E intenso Súper importante También Corran Vayan a seguirme A Instagram Y por último Pero no menos importante Por favor Prende la campanita De notificaciones Para que sabes Que yo subo un videito nuevo YouTube te avise así Y no te perdas De ninguno Los amo mucho Muchito Muchito Y les mando un besito Bye ¡Suscríbete al canal!